Si quiere agua fresca Ven a mi pozo Si quiere agua fresca Ven a mi pozo Ven a mi pozo Ven cuando uno va a beber la niña Ven a mi pozo Se queda rico y no hay que el camino largo Se queda rico y no hay que el camino largo Quedate aquí contigo niña descansa un rato Quedate aquí contigo niña descansa un rato Si quiere agua fresca niña Ven a mi pozo Ven a mi pozo Ven cuando uno va a beber la niña Ven a mi pozo Ven a mi pozo Ven a mi pozo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!